He tenido mil amores que aparentan verdad Pero a través del tiempo se ve la falsedad Solo buscan los placeres pues no saben amar Otra historia que termina para luego empezar He tenido mil amores que aparentan verdad Pero a través del tiempo se ve la falsedad Solo buscan los placeres pues no saben amar Otra historia que termina para luego empezar Yo quiero amar de verdad y no lo consigo Que ella no sea sola más en mi camino Si ella desea volar que lo haga conmigo El tiempo decidirá nuestro destino Yo quiero amar de verdad y no lo consigo Que ella no sea sola más en mi camino Sea desea volar que lo haga conmigo El tiempo decidirá nuestro destino No, 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 no La, 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 que ella no sea sola más Estoy harto de ilusiones, ya quiero despertar Esta triste pesadilla, la que suelo habitar Quiero que me seas honesta, me hables con la verdad Me cansé de todo esto, ahora quiero cambiar Yo quiero amar de verdad, y no lo consigo Que ya no seas una más, en mi camino Si ella desea volar, que lo haga conmigo Y el tiempo decidirá, nuestro destino Yo quiero amar de verdad, y no lo consigo Que ya no seas una más, en mi camino Si ella desea volar, que lo haga conmigo El tiempo decidirá, nuestro destino Yo quiero amar de verdad, y no lo consigo Que ya no seas una más, en mi camino Que sea la dueña total de mi vida y mi destino Yo quiero amar ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? ¡Salsamista! 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 Yo quiero amar de verdad, y no lo consigo La mujer que me acompañe Yo quiero amar Ay, yo te amo Ay, yo te amo Ay, yo te amo Ay, yo te amo La princesa de mis sueños La mujer que yo quiero tener Que me acompañe Que me acompañe Cada día, noche, noche No quiero derroches No quiero derroches, mamá Y yo no sé Porque no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero Y yo te amo Ay, mi reina Te voy a adorar Y yo no sé Princesita de mis sueños Yo en su mar Yo en su mar En su mar Yo en su mar Yo en su mar La princesa de micame Gracias.